La Misericordia de Dios La Misericordia de la Arquidiócesis de Puebla, México, invitó a participar en el 18º Congreso Internacional de la Divina Misericordia. El Congreso se realizará el sábado 15 de octubre en el Centro de Convenciones de Puebla, de 9 a.m. a 6 p.m., hora local. El tema del Congreso es, el mundo conseguirá la paz y se entrega a mi misericordia, que es parte del mensaje que el mismo Jesús le dio a Santa Faustina Kowalska, explicó en entrevista con el Canal 13 Puebla el administrador del centro, Carlos Orozco Pulido. Orozco informó que habrá diversas conferencias y el testimonio de un predicador de Cancún, que dará su testimonio de conversión. Habrá un momento de adoración al Santísimo y el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, así como animación, cantos, todo en el ambiente de la Divina Misericordia, indicó. El padre Paulo Carvajal, director diocesano del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, dijo que el evento es importante porque es un poco reflexionar sobre la misericordia de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, de pospandemia es importante escuchar cosas positivas y tener ese empuje para seguir adelante. Dios nunca nos deja y nunca nos abandona, aseguró el sacerdote. Necesitamos hablar de la misericordia, que no es esperar las obras o la limosna, sino el amor total que Dios nos tiene. Necesitamos sentirnos amados y transmitir ese amor a los demás, indicó el padre Carvajal. En el Congreso también participarán Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, Montse Eugenio Lira, obispo de Matamoros, y el padre Dante Agüero, párroco de San Casimiro en Rosario, Argentina. Más información al correo divinamisericordiapuebla.com o en la página de Facebook Sid Marquidiócesis de Puebla. Oremos al Señor para que todos los planes que tiene el pueblo mexicano sean escuchados por su divina misericordia. Que la paz y la justicia, bajo la luz creadora de Dios, acobigen la patria. Y que la Emperatriz de América ponga rosas de amor entre sus hijos. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.